Esta es una bomba ¡A ver los novios! ¡Ah, ey! ¡Avacete, escatete, escate de cruzete! ¡Zapate, quítate el espante! ¡Vegate, tabate! ¡Que nadie ganará el nacante! ¡Le danza el peso, te cante! ¡Quieres la canaga de chifrán, te cante! ¡Muébate como Unuara, un parque! ¡Muébete, muere mi ejera! ¡Street Fighter! ¡Name te la del noy! ¡Oh! No me haces de callar Te lo juro que no Sé que tú tienes a buscar Que a mi me quieres dar Que a mi me quieres dar No me haces No me haces de callar Oye No me haces de callar Si te quieres dar Y cantar Que a mi me quieres dar Arte, arte, arte Esa es mi me gustaría Ocho reto, ocho reto Ocho reto